Antes de comenzar con lo que es este video si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire Recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripcion Hola 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 a todos Este video les voy a traer un nuevo video para este canal Y como pueden ver en el titulo de este video Este video va a ser bastante rapido ya que acaba de salir un nuevo codigo para canjear en Free Fire Asi que si eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido Una de las preguntas que mas me suelen hacer en la parte de aqui en comunidad Es como puedo jugar contigo Kevin Y la respuesta es muy sencilla Lo unico que tienes que hacer es ir a mi instagram que esta aca abajo en la descripcion Y enviarme un mensaje Asi de sencillo podrias jugar conmigo o estar en un directo O hacer un duo o una escuadra Asi que ahora si sin mas que decir Quedate a ver este video Y para canjear este codigo Es realmente sencillo Lo unico que tienes que hacer es ingresar a esta pagina Que yo te deje aca abajo en la descripcion Recuerden que es la pagina 100% oficial de Garena Asi que no tendras ningun problema con ingresar datos personales Asi que una vez que estemos aqui ingresaremos con nuestra cuenta personal En este caso yo la tengo vinculado con lo que es mi cuenta de Facebook Una vez que estemos aqui vamos a pegar el codigo Yo se los estare dejando aca abajo en la descripcion Para que lo vayan a canjear Y asi de sencillo podrian copiar el codigo y pegarlo Una vez que este aqui Le daremos en confirm Y como pueden ver en 30 minutos Nos entregan nuestras recompensas Asi que hasta que iremos dejando este video Espero que realmente les haya gustado Si es que les gusto Suscribanse Dejenme un like Y nos vemos en la proxima Chau 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 chau